Música 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 Esa no se dice Bueno, vamos a estar los charcos, los comunanos que somos Bueno, vamos a hablar lo que hay despacio Todos miramos a estar los charcos Todos los libros de cristal Saca Úsale, úsale, úsale Úsale, úsale, úsale Úsale, úsale, úsale Todos miran se les habéis en los charcos, el noche es el sol Úsale 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 Y sabor dulce No lo vayas de tu primera sección Úsale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!